Esta noche en Corte Informático se instalan cámaras de seguridad en el edificio de Multimedios, esto por culpa de dos profesoras. Esta semana termina la evaluación docente. Recuerden, solo tienen derecho a un remedial. Estudiantes de la carrera de TICS van a Francia por una licencia. ¿Es neta? ¿Cambian una ingeniería por una licencia? Yo soy Maggie Sánchez y esto es Corte Informático. Sí, así es, como se los comentamos al inicio de la nota, se instalan cámaras de seguridad en el edificio de Multimedios. Fuentes cercanas nos informan que se encontraron a dos maestras comiendo dentro de los laboratorios. Matilde, Vanessa. Este hecho causó que alumnos, profesores y personal administrativo aumentara su productividad dentro del edificio, por lo cual nos dimos a la tarea de conocer su opinión en torno a este suceso. Vamos con nuestro corresponsal que se encuentra cerca de los hechos. Bueno, quisiera saber tu opinión acerca de la instalación de las cámaras dentro del edificio de Multimedios. Buenas tardes. La pregunta, ¿qué opino? Pues la verdad yo opino que sí son positivas las que hayan puesto las cámaras, ya que esto nos asegura un poquito y va a limitar un poquito los robos que han sucedido en este edificio. Creo que eso es parte de la seguridad, tanto preventivo como correctivo. Pero sí debo de mencionar algo bien importante. Las cámaras deben de llevar puntos estratégicos, como bien saben los expertos, en donde se deben de instalar. Ese es positivo lo que yo quiero decir. En la cuestión negativa, se podría decir que no me parece bien que las cámaras estén dentro de las oficinas que casi te están viendo lo que haces. En primera, te cohiben. En segunda, yo sé que no vas a hacer nada malo, pero creo que a mi punto de vista no es bueno que tengas una cámara donde te estén espiando todo el tiempo del mundo. Y más que nada, yo lo veo que es como una cuestión de que te cohiben, porque también para que tú puedas laborar no te tienen que estar viendo. Creo que cada quien sabe sus labores y creo que dentro de la institución sabemos que las labores que hacemos cada quien, pues es profesional. Yo nomás lo dejaría así. En cuestión de las cámaras, bien por eso, nada más falta ubicación en donde deben de ir. Gracias. Muchas gracias. Pues vaya que esta universidad sí está comprometida con el aprendizaje, no solo de sus alumnos, sino de todo su personal. No como tú, pinche Pascual. Este es el update. Como lo anunciamos, siete alumnos irán a Francia por una licencia. Entre ellos se encuentran alumnos de TICS. ¡Qué emocionante! Por fin alguien de TICS piensa en una licencia antes de descargar un crack. Vamos a conocer qué lo motivó a tomar esta decisión con sus propias palabras. Entre otras noticias, esta semana termina la evolución docente. Esa semana hermosa donde tu profesor por fin te mira a los ojos y se acuerda mágicamente de tu nombre. Y sí, es ahí donde los papeles cambian. Esto ha sido todo por hoy, pero no me voy sin antes recordarles que arriba en el plafón de los baños hay una cámara escondida. Tengan cuidado, ¿eh? Nos vemos, hasta la próxima.